Hola que tal chicos como están, vemos ahora estas zapatillas Nike T-Lite X Bueno vamos a ver estas zapatillas tipo training, si A ver, de tonalidad blanca, la capa ya está completamente hecha en fibra sintética tipo cuero Vamos a ver lo que dice adentro, si, en general fibra sintética y material textil en la lengüeta Este tipo cuero, con sus perforaciones respectivas para transpiración, aquí el logo pequeño de Nike en color azul Veamos la silueta del producto, vamos a hacerle una vuelta Bueno vamos a indicarles que tiene la entresuela de EVA, en color blanco también Y en la parte del talón un tag, perdón un pull tag para jalar y poner esta de nylon La parte de los pasadores es de color blanco también, con 7 eyelets en perforación Pasadores blancos, y chicos la manufactura made in Vietnam, la parte interna tiene una tonalidad media plomisa Ligeramente en blanco Y bueno la parte de la plantilla también es una plantilla en la misma tonalidad que el perforro Y está totalmente remadeado como se puede apreciar Chicos, Nike T-Lite X Bueno, indicamos la parte de switch, aquí está bordado el borde, si Todo este borde es bordado de color plomo Y la parte del medio en color plateado Chicos, la suela está en color plomo con sus respectivos cortes para flexión Ya está, Nike T-Lite X disponible aquí en tu web neodeporte.com.p Chicos, la suela está en color plomo con sus respectivos cortes para la plantilla